Hola, hola, gracias por estar en el día de hoy acompañándome en mi canal. Si eres nueva o nueva te invito a que te suscribas. Mi nombre es Deciré, Mari, para los que no me conocen. Soy de Puerto Rico pero vivo en Florida. Entonces, quiero que este video se haga lo más corto posible, por eso voy a ir rapidito al grano. Pero antes quiero invitarlo a que me acompañes y seas parte de mi familia, de mis social media, que están todas en la descripción de este video. Snapchat, Instagram, Facebook. Estoy casi siempre en todas esas redes sociales y están los links directos en la cajita de descripción. Y quiero que también me dejes un comentario de qué parte del mundo me estás viendo. Así que quiero hacer amistades de todas partes del mundo, así que ayúdame a que eso se me haga posible. Y vamos ya con el video. Como vieron en el título, les voy a estar hablando de la nueva máscara de Lancome y este es su empaque principal. Espero que la cámara lo enfoque ahí. Ese es su nombre. Y ella lo que te promete es que te va a dejar las pestañas como si fueran pestañas postizas. Obviamente, sencillas, tampoco dramáticas. Pero me gusta porque dice que te va a levantar tus pestañas un 12% más que cualquiera máscara regular. Su nombre, me perdonan si lo pronunció Mar, no sé pronunciarlo. Creo que es Monsieur Big y es de Lancome. El tono que ellos me enviaron es el... se llama Big is the New Black. Qué nombrecito, ¿verdad? Es el 01. Y así se ve el empaque como les enseñé. Y así es que se ve la máscara, el empaque como tal de la máscara. Creo que ahí enfocó, sí. Y está muy, muy, muy bonito. Me gusta. Es negro, tiene un detalle rosadito aquí, metálico. Y dice su nombre, el nombre de la máscara y la marca. Entonces, cuando la abrimos, me llamó mucho la atención su cepillito. Me llamó mucho la atención su cepillito porque se parece un poco de la nueva máscara de L'Oreal. Creo que se llama la Paradise Lash, algo así. Que es la que supuestamente es el dupe de la Better Sex. Better Sex, creo que se llama. De... ¿de cuál? Better Sex. ¿De qué marca es esa? Es de Too Faced, si no me equivoco. Creo que es de Too Faced, si no me equivoco. Anyways. Y la única diferencia que tiene esta es que tiene como que unas cerditas más, pero en cuestión del estilo del cepillito es más o menos bien parecido a esa. Y esa máscara a mí me gusta mucho. Esta máscara tú la puedes conseguir en lo que es en Sephora, en Ulta y en su misma página de Lancome. Tiene un precio de $25 dólares, pero también la venden Traverse Size. Y tiene un costo de $12, $12 o $15, no me... le voy a poner el precio por aquí. Pero está muy bueno el precio por si la quieres probar. Y para utilizarla también en tu Traverse Size, pues puedes estar comprando la del precio más bajo. Y las consigue en esas mismas tiendas que les mencioné. Sephora, Ulta y su misma website de Lancome.com. Así que vamos ya a estar probándola, a ver qué tal, si me gusta o si no me gusta y qué pienso de ella. Así que vamos a probarla. Ok, tengo un espejito. Aunque me gusta verme de cerca a la hora de probarlas. Vamos ahora a ver qué tal. Es bastante negra, eso sí. Me voy a estar colocando un ojo primero y el otro uno para que ustedes puedan notar la diferencia. Bueno, le di un poquito de zoom a la cámara para que ustedes puedan apreciar bien. Yo, eso fue una sola capa. Ustedes vieron que no mojé el cepillito solamente de la primera vez que lo saqué. Y estoy bastante impresionada. Se ve la diferencia. Me las dijo bastante largas. Yo casi no tengo pestañas, bueno, en mi pasado, en mi juventud, sí tenía bastantes pestañas. Pero ya se me han ido cayendo, las he ido perdiendo poco a poco. Así que así es que sé que están viendo. Y de verdad, me gustó mucho. Como me las dejó bastante separaditas. Y en la parte de abajo también. No me dejó como lo que normalmente algunas máscaras te dejan. Que es como algunos, no sé cómo se le llaman, algunas bolitas, algunos pedacitos de máscara. No me dejó nada, no tuve ese problema en nada. Me las peinó bastante bien. No tuve problemas como para peinarlas. Así que a veces tú usas máscara y tiene como que ese problema para peinarlas. Que tienes que estar como que ahí, 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 tratando de... Y a veces tienes que utilizar a veces algo finito para poder despegarla con esta. No tuve ese problema. Y ustedes pueden ver la diferencia. Yo desde acá veo la diferencia. Este es mucho más abierto que este. Porque ese es el efecto que le dan las pestañas largas. Y estoy súper, súper impresionada. Me gustan muchas veces. Así que si la volvería a comprar en el pasado... Digo... El pasado no. No te voy a comprar en el pasado. Si la volvería a comprar en el presente y en el futuro... Sí la volvería a comprar en el futuro. Porque de verdad que me dejó en la... Trabajó muy bien. Me gustó. Así que... Y lo bueno que tiene dos seis. Como les mencioné, el travel size y el full seis. Así que no tienes que estar invirtiendo 25 dólares. Con 12 dólares está muy bien. Y creo que el tamaño es bastante... No es tanta la diferencia. Es un poquito más pequeña que esta. Un poquito. Porque si te das cuenta... De producto es de donde tengo el dedito hacia abajo. Porque lo demás es la tapita. Así que no es que es bastante larga tampoco. Es que es muy grande esta. Así que la diferencia no es mucho. Y me gusta mucho. Y ahora me gustó. Voy a terminar este ojo para que así vean la diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque no tuve que pasar mucho trabajo. Como normalmente paso con otras máscaras. Que no es que sean malas. Pero a veces lo más tedioso para mí es la máscara y las cejas. O sea, es algo que tienes que tomarte mucho tiempo para que queden bien. No es como lo demás que está Y para afuera Las cejas y las pestañas Son lo más que tienes que coger con calma Porque si te pones a colocar Máscara así es mandada Sabes que hacemos un reguero Y con ti eso a veces nos pasa Mira yo me Me ensucié aquí un poco si no me equivoco Pero anyways yo estoy más que enamorada ¿Qué piensan ustedes? Esta máscara a mi me dejó en shock Y otra cosa que si les quiero hablar Que también ellos me enviaron Que ya yo lo he estado probando Se nota que lo he estado probando Es su desmaquillante para ojos Es biofacial Biofacial Perdóname Y es un desmaquillante para ojos Y remueve hasta Dice que tiene doble acción Y remueve hasta Máscara waterproof Y me encantan Este también lo consiguen en las mismas Tiendas que emisiones Sephora Ulta Y su misma tienda de Lancome El precio no me acuerdo Pero se lo voy a estar poniendo Por aquí al ladito Para las interesadas De verdad que esto es un Esto es lo mejor Este viene No sé cómo que se le llama Biofacético Creo que se llama así Que viene Dividido Aceitito Y el producto Y usted lo mezcla Y ya Automáticamente Ya lo puede estar utilizando Y me encanta Y una de las cosas Que más me encanta De este desmaquillante Es Que tiene Una tapita Que protege Que te protege El producto De los niños A mí me ha pasado De cada rato Que por más que alto Pongo un producto O más escondido Pongo un producto Si llega a las manos De mis hijos Ya murió Ustedes Las personas que me siguen Por mi Snapchat Saben de lo que hablo Porque toda mi vida Yo lo documento Por mi Snapchat Así que te invito A que te suscribas Por mi Snapchat Te lo voy a estar poniendo Por aquí Dale screenshot Y ya Me estás Y lo escaneas En tu Snapchat Y ya facilito Súper rápido Esa que tengo Tres bendiciones Las cuales son Muy muy curiosos Y esta tiene la tapita Como las medicinas Que tienes que hundir Durito Para poder abrirlo Y tiene su Viene bien tapadito Así para no gastar Producto Viene con Solamente con Un orificio Súper pequeño Ven que si No hago eso No abre Creo que todos los maquilladores Deberían hacer así Para las madres Que tienen hijos ¿Verdad? Así que estoy súper fascinada Con este Removedor de maquillaje Para ojos Y se los recomiendo Este duito Es excelente Duo Porque obviamente Me lo enviaron Porque es para Desmaquillar Lo que es máscara Pero esto Desmaquilla Máscara Maquillaje Incluso yo Lo utilizo Para toda la cara Yo me desmaquillo Completamente Y lo he utilizado Varias veces Y es tan Y tan Y tan Bueno Que mira Lo poquito Que tengo que utilizar Que todavía Me queda Bastante producto Porque esto Es con un poquito Haces Todo Remueves el maquillaje Y luego Te pasas Una toalla Limpia O una Una toallita Limpia Y queda De show Así que Como les mencioné Si volvería a comprar Estos productos En el futuro Si los compraría Porque me encantan Me No me defraudaron No me defraudaron No me defraudaron Y es que estoy Con un poquito Depresa Porque tengo que Buscar las nenas A la escuela Y tengo como que La lengua traba Pero nada Mis amores Si tienen alguna Duda Sobre este producto No olvides Escribimelo en comentarios Si ya has utilizado Alguno de estos productos Cuéntame tu experiencia En comentarios Sígueme por mis redes sociales Y comparte Y dale like A este video Con tu apoyo Vamos a lograr Que yo siga creciendo Como lo he estado haciendo Gracias a su apoyo Y Me encanta Me encanta Yo dejé la Dejé la La cámara en zoom Así que Esta cara de papa La tengo que Bueno Ay, ay, ay Así que Gracias chicas Y nos vemos En un próximo video Bye, bye